¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Kiel y bienvenidos a un nuevo video Después de la comparativa de la XR150 vs la XTZ150 Ustedes me pidieron que haga esta comparativa, así que se la traje en el día de hoy Y obviamente estoy hablando de la XR190 vs la XTZ150 Para comparar estas dos motos vamos a tener en cuenta 5 puntos Número 1, el motor Número 2, la capacidad de carga de combustible y autonomía de las motos Número 3, las prestaciones en general Número 4, el precio Y número 5, mi opinión personal Una vez aclarado esto, empecemos con el video ¡A la computadora! Ya estamos en la computadora y acá tengo abiertas las fichas técnicas de la página oficial de cada una de las motos Para que no haya dudas en cuanto a los datos que vamos a utilizar en este video Por acá tenemos la XTZ y por acá tenemos la XR190 Empecemos por la XR, vamos a la parte de motor de la ficha técnica que está acá Que nos dice que esta moto tiene un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 2 válvulas OHC O sea con un árbol de levas a la cabeza y refrigerado por aire La cilindrada real de este motor es de 184.43 centímetros cúbicos Está alimentado por inyección electrónica y nos ofrece una caja de 5 velocidades Pasamos a la XTZ, en este caso tenemos un motor monocilíndrico de 4 tiempos También con un árbol de levas a la cabeza, refrigerado también por aire La cilindrada real de este motor es de 149 centímetros cúbicos También está alimentado por inyección electrónica y nos ofrece una caja de 5 velocidades Las fichas técnicas oficiales no nos dicen la potencia de estos motores, no nos dicen el caballaje Así que lo que voy a hacer es meterme en foros, en páginas, medias raras Para saber que potencia tienen estos motores así los podemos comparar Obviamente les voy a ahorrar este paso de ver a este gordo buscando esta información Así que vuelvo en un rato con los datos Dos horas después He vuelto y con la información Empecemos por la XR190 que nos ofrece una potencia máxima de 15.6 caballos de fuerza a 8500 RPM Y un torque máximo de 15.7 Nm a 6000 RPM En cuanto a la XTZ nos ofrece una potencia máxima de 13.1 caballos de fuerza a 7500 RPM Y 13.1 Nm a 6000 vueltas de motor Tenemos dos motos con motores y especificaciones de este mismo muy pero muy parecidas Pero solo por un poquito, por un poquitito, así El motor de la XR190 es más potente así que este punto se lo lleva la XR190 Punto número 2 capacidad de carga de combustible y autonomía de las motos Estamos en la ficha técnica de la XR190 que nos dice que la capacidad del tanque de combustible Es de 12 litros con una reserva de 3.9 litros Tiene una reserva bastante importante En cuanto a la XTZ en su ficha técnica oficial nos dice que la capacidad de combustible es de 12 litros Y tiene una reserva de... No dice cuanto tiene la reserva así que no sabemos Pero voy a buscar también la información de la autonomía de estas motos Porque la ficha técnica tampoco nos lo dice Así que ahora vuelvo otra vez 1 minuto y 37 segundos más tarde Estuve comparando parámetros de distintas páginas y coinciden bastante en la autonomía de cada una de las motos Empezamos por la XTZ150 que recorre la distancia de 400 kilómetros aproximadamente con su tanque completo Consumiendo unos 32 kilómetros por litro también aproximadamente porque no son parámetros exactos Y en cuanto a la XR190 recorre la distancia de también unos aproximados 400 kilómetros Recorriendo unos 31.8 kilómetros por litro Ambos parámetros fueron sacados de páginas y de foros de usuario Comparándolos en un uso mixto Y la verdad que en autonomía están las dos muy pero muy bien Tienen parámetros muy parecidos Así que este punto lo voy a declarar como un empate Continuamos con el siguiente punto Y llegamos a la parte de prestaciones Y ustedes se preguntarán pero gordo Explica un poquito que carajo querés decir con las prestaciones negro Porque no te entiendo Nunca te entiendo vos Porque hablas espacito de una papa en la boca negro Explicalo gordo Explicalo La gente no va a entender ni vos Para mi Las prestaciones son el conjunto que conforma la moto Que no tiene que ver con el motor Estamos hablando de los frenos Las cubiertas Las luces Etcétera Y empezamos por la XR 190 En el apartado de frenado en su ficha técnica Nos dice que tiene en la parte delantera un disco hidráulico Perforado de 240 milímetros Y en la parte trasera un freno a tambor de 110 milímetros En cuanto a la XTZ dice que tiene un disco simple de 240 milímetros En la parte delantera Y en la parte trasera un freno a tambor de 130 milímetros En la ficha técnica de la XR 190 Nos dice que en el freno delantero tiene un disco hidráulico perforado de 240 milímetros Y en el freno trasero tiene un freno a tambor ¿A tambor? Creí que ya traía disco Bueno trae un freno a tambor de 110 milímetros Igual que su hermana la XR 150 En cuanto a la XTZ tiene un disco simple de 230 milímetros en la parte delantera Y en la parte trasera un freno a tambor de 130 milímetros Que tiene un milimetraje más grande que el de la XR 190 Ninguna de las dos motos aclara que tiene ABS Así que ninguna de las dos ofrece ABS en su frenado La suspensión en la parte delantera La XR 190 Tiene una horquilla telescópica simple de 161 milímetros Y un mono amortiguador de 147 milímetros en la parte trasera En cuanto a la XTZ tiene una horquilla telescópica de 180 milímetros en la parte delantera Y un basculante de 160 milímetros en la parte trasera En este caso la XTZ tiene una suspensión con mejor recorrido que la XR Por un poquito pero es mejor Ya que estamos repasamos los neumáticos En la XR tenemos 90 90 19 en la parte delantera Y 110 90 17 en la parte trasera La XTZ de igual manera trae 90 90 19 en la parte delantera Y 110 90 17 en la parte trasera El peso de la XR es de 133 kilogramos Tiene una medida de 2075 milímetros de largo 767 milímetros de ancho Y 1124 milímetros de alto La XTZ pesa 131 kilogramos Es mucho más liviana que la XR 190 Y tiene una longitud de 2050 de largo 830 milímetros de ancho Y 1140 de largo Así que la XTZ sería más liviana Más cortita, más ancha Y más alta que la XR 190 Ambas motos tienen iluminación halógena No traen ABS Y creo que no hay ningún otro detalle Para remarcar importante Son motos muy pero muy similares Pero bueno en cuanto al frenado La XTZ tiene una cinta trasera un poquito mejor El recorrido de la suspensión de la XTZ Es un poquito mejor Y en lo personal me gusta más el tablero Que tiene la XTZ Que el que trae la XR 190 Que es muy muy similar al de la XR 150 Así que por un poquito Por una mirada El punto se lo lleva la XTZ 150 Punto número 4 Pero antes quiero recordarles Que si les gusta este tipo de contenido Se pueden suscribir al canal Que es totalmente gratuito A ustedes no les cuesta nada Y hacen este gordo vestido Completamente de gris Completamente feliz Para seguir haciendo contenido Para todos ustedes Así que si les gusta Se pueden suscribir Que es gratis Continuamos con el punto número 4 Que es el precio Así que vamos a la página oficial Acá estamos en la página oficial De Honda Para ver el precio de lista Que tiene la XR 190 Y hoy 14 de julio del año 2022 La XR 190 Vale 671.100 pesos Seguramente en pantalla Le esté dejando el precio en dólares Pasamos directamente A ver cuánto vale la XTZ En el día de hoy En el día de hoy El precio de lista de la XTZ Es de 959.100 pesos Obviamente también Les dejo ahí en dólares La conversión Y como vemos La diferencia de precio Es abismal Estamos hablando de 280 O más de 280.000 pesos De diferencia Entre una moto y la otra Y esto nos lleva Al punto número 5 Que es mi opinión personal Obviamente yo no soy Un experto en motos Simplemente soy Un apasionado De las motos Así que la moto Que yo elija No quiere decir Que sea mejor o peor Simplemente es una Apreciación personal La XTZ se la ve Una moto con detalles Muy pero muy finos Como nos tiene acostumbrado Yamaha Pero si tuviera que comprarme Una Eligiría Y la respuesta No se las voy a dar yo Sino que se las va a dar Mi billetera La XR La XR Más barata La XR Mucho más barata Yo elegiría La XR 190 Pero a mi me interesa Que opinan ustedes Si tuvieran que comprarse Una de estas motos Cual de las dos Eligirían Dejenlo acá abajo En los comentarios Que los voy a estar leyendo Les dejo este video Para que vean después Y yo los veo en el próximo Como siempre Chau chau